Corre Muy bien, bien, bien Como pueden ver chicos nos encontramos de regreso A nada mas y nada menos con un poquitito de Phantom World chicos Me disculpo una semana de ausencia como siempre El YOMO esta... El YOMO esta mal El YOMO esta muy mal Mi PC falleció por unos días Está mas o menos todavía No esta muy bien que digamos Pero vamos a ver si se mantiene Un poquitito mas tranquila ahora Vamos a jugar una partidita A ver que tal se nos da Antes de comenzar bien la partida Les dejo chicos en la descripción El enlace para el próximo sorteo De Robux, estaremos saltando 500 Robux Si señor 500 Robux mas Ya lo tienen ahí en la descripción Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Vamos a ganar esta partida Por lo menos vamos a intentar ganar esta partida Si quieren participar en el sorteo Esta toda la información abajo en la descripción Y dentro de un par de días Estoy corriendo un par de pruebas Estoy reseteando, formateando y haciendo todos los cambios Borrando alguna información Actualizando la PC Bueno estoy haciendo todo lo posible por arreglar la PC sin tener que invertir mucho dinero Ya que pues no tengo mucho dinero todavía disponible Estoy por comenzar un nuevo trabajo Muy pronto Muy pronto Quizás eso me va a ayudar a poder hacer directos otra vez Y quizás Sorteitos mas importantes Que Pues lo que mas me interesa Poder hacer sorteitos Y esas cositas por el estilo Así que vamos a ver si todo sale bien Que esperemos que sí Y si es así pues Pronto continuaremos Bien, estamos jugando en Highway Si no me equivoco Es Team Deathmatch Así que no tengo que estar en una zona en particular Voy a campear un poquito Principalmente en esta zona para Coger el spawn de los enemigos Que es lo que mas me interesa Soy un campero de spawn Que les quede claro a todo el mundo Está muerto ese A ver si hay alguien mas Pero no aumenta nadie para acá Vamos a ir acá Hay un loco rompiendo todos los cristales Por alguna razón que desconozco Pero bueno Uff que buen lanzamiento ahí Gluteal Ese puede ser amigo Enemigo por algún lado ¿Dónde estarán los enemigos en esta partida? Ah no, por acá Creo que lo marque Coño Demasiada gente Intenté dispararle a todo el mundo Intenté dispararle a todo el mundo Intenté dispararle a todo el mundo Y como que no Tienes que escoger un objetivo No puede estar disparando ahí Pensando que vas a matar a todo el mundo Un objetivo a la vez Que pena Uh, se puede caminar por el bordecito Eso si que no lo sabía Y termino cayendo adentro Estoy imbécil No me hagan mucho caso Pero bueno Vamos allá, vamos allá Hace dos semanas que no juego Phantom Así que estoy un poquito Un poquito Perfecto ¿Es una asistencia eso? ¿O no? Debería ser una asistencia Ah, me llevo el kill Perfecto Pensé que el compañero era un poquito mejor Pero ya veo que el compañero no le da Ni un elefante Amarrado En una mesa Y me mata el men Pero me llevo la asistencia Bien Bien, 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 bien Vamos para No me gusta estar saliendo en esta zona del mapa Hay poquita gente en el mapa Definitivamente A ver si llega más gente Pero pues Por el momento no hay lag Así que Me conviene que haya poquita gente así Vamos, que disparaco Le acaban de hacer una nueva frente Al compañero, al enemigo Una granada por aquí ¿Quién sabe? A lo mejor me hago A lo mejor le doy a alguien Que sea por error Uno de vida Vamos allá Venga coño Estoy intentando hacer lo mejor que puedo Pero tampoco Tampoco Te creas Me está raro que el tipo ese no haya No, en serio no lo han matado todavía Tú me estás diciendo que el tipo este Nadie lo puede matar Hay otro tipo Bien No sé por qué me dieron el kill Porque yo no lo maté Pero bueno Me lo llevo Claro que lo voy a aprovechar si me lo dan Eso es lag Eso es lag Eso es lag porque yo ya lo maté Pero bueno Le dieron el kill a otro Uhhh Mierd Ya llegó el conejo Como odio esto chicos Vamos a ver si De una vez y para siempre Eliminan eso ya del juego Me harían un favor tan grande Eliminando esa basura del juego Ese exploit Del juego Pero bueno Muchos dicen Los jugadores profesionales Primero que no hay jugadores profesional Porque no hay liga profesional Así que Habrán jugadores pro O Que saben mucho del juego Pero no hay jugadores profesionales Así que Con calmita Y lo segundo Que es un exploit Que si que los jugadores Porque tú crees que Porque tú crees que están en ese nivel Porque tú crees Porque usan el exploit Y ganan tanta experiencia Porque siempre te haces 30 40 kills por partida Si es que Cuando juegas contra gente Que tiene lag O algo así Y que los matas todas las veces Todas las veces Lo vas a matar La triple del señor Yomoloco Como reparte Y mira como el arma no me cargó Quieren apostar Maldito error de siguiente Pero bueno No está mal No está mal No está mal Me hice una triple ahí Bastante Perrona Por lo menos a mí me parece Uh Corre Vamos allá Le di con la granada a alguien Asi que Subió la escalera Perdí de vista Sí, subí la escalera Muerto Y creo que hay otro más Son buenos Cambié de arma pero muy lento Los tenemos pinchados Lo único bueno que tenemos Es que los tenemos atrapados En el spawn Casi todos apenas pueden salir Soy malísimo a esta distancia Esta arma es muy buena Y me mata el otro Mamón este Por cierto chicos El abriendo cajitas Se supone que empieza la semana que viene Vamos a abrir Creo que tengo como 40 o 60 cajas para abrir Así que Hacer un video solamente abriendo cajas Que puede estar muy genial Pienso yo Los tenemos atrapados casi todos Así que voy a tirar una granada Solo por el que dirán Se supone que el compañero vaya a bajar A ver si apela Muerto 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 Muerto, muerto Y muchas gracias por participar What? Por no apuntar Me pasa Me pasa por no apuntar Loli Ese montón de snipers Mierda A7 Mira vaya Con una escopeta a esa distancia En serio me mata A ver si alguien lo mata Y me lleva la asistencia Por lo menos Venga que la tenemos Uy esta partida Está lenta Y hay bastante gente No te creas Pero la partida Está lentísima No sé por qué Alguien disparándome ¿Dónde estará? Muerto El mismo tipo O no Muerto Esta arma es muy mala A larga distancia Pero Como normalmente Con Con el arma que tengo Los dejo a 10 12 de vida Más o menos Lo que necesito es darle Una sola bala Y todo el mundo va Para el lobby Para siempre Bien, bien, bien Estamos jugando muy bien Muerto Eso es lo que quería hacer Vamos por aquí Para acá Corre un par de granadas Para acá Corre Buen, bien, bien Bien, bien Muy buena esa No tengo balas Tengo que cambiar esto No es la mejor arma del mundo Pero oye No es la mejor arma del mundo Definitivamente Ni cerca Pero por lo menos Puedo resolver, ¿no? Me llegó una asistencia La asistencia no es tan mal A ver si 30, coño 30 de daño No es tan poquito Tampoco Hace bastante daño Esta escopeta No te creas Quizás la he subestimado Un poco Hace bastante daño No te creas Coño Esta escopeta Esta repartiendo, ¿no? ¿Qué arma tienes tú? Dame esto Permíteme Lo que sí es que Me he dado cuenta Que la partida Va súper tranquila O sea, ¿qué se debe esto? No sé si la partida Está tranquila Porque sí O porque Tengo alguna opción Quitada O algo así No lo sé Pero la partida Pero la partida se siente Súper tranquila Sin preocupaciones Ni nada Y eso me preocupa un poco Pero bueno Seguimos a la cabeza Con 34 kills El tipo de otro equipo Se fue Que es lo que normalmente pasa Pero bueno 30 y pico kills Vamos a ver si podemos llegar a 40 Antes de que se acaben Quedan 3 minutos Y tengo que matar 5 personas Bueno ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí Yo creo que Si logramos llegar a tiempo Al spawn Podemos hacernos un par de equipos Voy a tirar una granada por ahí En este mapa No soy muy bueno Con las granadas Pero Esa es una granada Muy buena Por cierto Vamos a arrastrarla Por el piso Me está diciendo Que no me lo llevé Qué falso Loco Una asistencia Me llevé Bueno ¿Podría darle A salir con un compañero? Sí Pero como esto Anda tan buggeado Oye No está tan mal 35 kills Estoy por encima De Todos los de mi equipo Y del otro equipo El tipo de nivel 100 que había Se fue No sé si se cansó De que lo matara O Vio que su equipo Era una porquería Y se fue Que es lo que yo Normalmente hago Cuando tengo un mal equipo Corre Corre Mierda Ay Dios mío Qué pena Que salgo tan lejos ¿No? Aquí era un buen momento Para usarlo Pero bueno Ya estoy muy tarde Ya no llego Ni de Coñísima Hacerme un kill Con el franco Puede ser Oye No te creas Un minuto Vamos a intentar Hacer un kill Con el franco Aquí La lié Bastante Al final Pero me creo capaz De matar a alguien Antes de que acabe Queda un minuto Murieron Estos dos Son buenos Todos ¿Dónde están Los enemigos? Ahí está Sabía que Quería matarlo Con el sniper Pero si no se puede Pues no se puede Ya está Tengo un compañero Encima mío Enemigo Vamos a ver Si lo puedo matar 40 segundos Un nooscope Iba por el nooscope No tengo que hacer El nooscope Le puedo dar Con el franco Que clase Foto Me acaba de sacar Con la escopeta Mi pana What the fuck Esa escopeta Es muy buena Y vuelvo Y salgo En el mismo lugar Pero bueno Odio que salgo En el mismo lugar Siempre No sé si han Trasteado Con algo En el juego Pero oye Esta partida Duró bastante Una pena Que los enemigos Hayan estado Tan escasos A ver Mi equipo Uuuu Ese quedó primero ¿Por qué? Ah porque no lo han matado Debe estar campeando En alguna esquina Pero bueno Partidaza yo creo O por lo menos Semidecente Es una victoria Que es lo que importa 37 kills 12 muertes No está Nada mal No está Nada pero Nada mal Me saca a menos De 100 puntos De diferencia El compañero Así que no pasa Absolutamente nada Y aquí tienen Lo que les dije Chicos de las cajas Tengo un montón De cajas por abrir Así que nada chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Y si les gustó Lamentar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Chicos Adiós